Avance del capítulo 1453 de Acacias 38, lunes, 22 de marzo, Aurelio amenaza a Rodrigo con matar a Valeria si no le ofrece la fórmula del gas. Acacias 38, emite esta semana nuevos capítulos en los que Aurelio mantiene retenido a Rodrigo esperando que el científico Claudique y le dé la fórmula del gas nervioso. El Quesada amenaza con matarlo esperando que este movimiento lo haga confesar definitivamente. Sin embargo, parece que su estrategia no acaba de dar sus frutos. Cada vez más débil, Rodrigo se desvanece al mismo tiempo que Valeria está sufriendo una pesadilla. David, a su lado, la despierta para que deje de sufrir. Más tarde, Aurelio anuncia que dará una última oportunidad a Rodrigo, pero esta vez no lo amenaza con su muerte, sino con matar a Valeria, a la que trae delante de su esposo. Si no le da la fórmula del gas nervioso, Valeria estará muerta. La relación entre Felipe y Dori sigue creciendo, aunque él está cada vez más enamorado, ella sigue mintiendo sobre su verdadera misión. Más tarde, Felipe sufre una crisis pero Dori llega y lo soporta. Ante la inminente salida en libertad de Fausto, el autor intelectual del atentado, Lolita le pide a Fidel que haga algo para que no salga libre. Tras las confesiones en la cena, Hortensia le cuenta a Pascual que ella también lo pasó mal por la pérdida de su marido. Rosina y Liberto quedan encantados con este acercamiento. Al mismo tiempo, Azucena rompe con Ángel. Los criados hablan de la indignación de los palacios y de Fidel por lo de Fausto, que salió en prensa. Mientras, Alodia moderniza su imagen para seducir a Ignacio. En el barrio, se celebra la manifestación contra Quesada y David da un emotivo discurso. Avance del capítulo 1454, martes, 23 de marzo, Rodrigo claudica y da la fórmula a Aurelio. Acacias 38, emite un nuevo capítulo el martes en el que ante la última amenaza de Aurelio, Rodrigo no tiene otra salida. La vida de Valeria está en peligro y sabe que el dueño de los laboratorios no dudará en cumplir con su amenaza si no le da lo que le pide, por lo que acaba cediendo y le revela la fórmula del gas nervioso. Sin embargo, no todo está solucionado para el Quesada, ahora tendrá que resolver el conflicto que David encabeza en el barrio. Mientras tanto, Liberto les anuncia a Rosina y Hortensia que va a presentar el mango limpiador a unos empresarios en el Ateneo. Por otra parte, Felipe tiene una nueva crisis y Dori va corriendo a buscar a Ignacio para que le suministre la medicación urgentemente. Evidentemente, Azucena ve a Claudia besándose con Guillermo. El miércoles en Acacias 38, la noticia sobre la muerte de Fausto Salazar ocupa la portada de los principales diarios. Lolita no tarda en enterarse de lo ocurrido, el terrorista ha sido abatido por la policía. Un suceso más que extraño, lo que le hace pensar que Fidel puede estar detrás de ello, un final para Salazar del que también podría ser responsable su suegro. Mientras Fidel y Ramón tratan de ocultar sus últimos movimientos para que nadie sospeche sobre el asunto. Por otra parte, Aurelio convoca a todos los vecinos de Acacias para que asistan a una reunión en la que le dará explicaciones sobre los laboratorios Quesada, a la vez que comienza a investigar a Ramón ya que piensa que él se encuentra detrás de la muerte de Fausto. Guillermo le dice a Claudia que nunca más vuelva a besarlo. Avance del capítulo 1456, jueves, 25 de marzo, los negocios del barrio sufren ataques. Acacias 38, emite un nuevo capítulo el jueves en el que Azucena recibe un regalo de Ángel López Saldaña. Tras la última imagen de Guillermo y Claudia, la chica tiene dudas. Rosina y Hortensia le piden que hagan las paces con él y retomen su relación. La arrocería es atacada por varios secuaces de Aurelio. Tras el ataque, los vecinos de Acacias montan en cólera contra el señor Quesada y organizan una manifestación en contra de los laboratorios. Ramón le reconoce a Lolita que se siente dichoso por la muerte de Fausto Salazar. Avance del capítulo 1457, viernes, 26 de marzo, Felipe convoca a sus amigos tiene algo que decirles. Ángel intenta besar a Azucena pero ésta le rechaza definitivamente, a la vez que Casilda le cuenta a Guillermo el motivo por el que Azucena ha dejado de hablarle, le vio besándose con Claudia. Mientras tanto, los vecinos de Acacias se indignan al leer en la prensa el trato de favor que recibe Aurelio y sus laboratorios. Por otra parte, Fidel convence a Lolita para ir al cine. Todas las imágenes de los capítulos. Felipe invita a los más allegados a su casa ya que hay algo que quiere decirles, mientras que Aurelio y Genoveva actúan de anfitriones en la inauguración de los laboratorios Quesada. Gracias. 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 Gracias.